Hortesia Se pasas un mal momento Dime tu te fai calma Que nunca soy yo Solo que te vine A su cansar y de amor Nunca belleza Comiste te resuva pregunto A donde que se va De lejos te ves mejor Oh Hortesia Vos nunca decís que no Abre todas las heridas Siempre te doy Un corazón Bravo, come on man Te doy Talvez Talvez En Te doy En Te doy ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!